El día de hoy queremos analizar cuáles son las diferencias que van a existir entre los chilenos y aquellos miembros que pertenezcan a etnias o pueblos indígenas reconocidos por el texto constitucional y nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo un elemento fundamental en una democracia representativa liberal como lo es la igualdad frente a la ley. Amigos míos, en la medida en que un catálogo de derechos deja de ser establecido en favor de todas las personas que habitan el territorio de la República de Chile, esos derechos dejan de ser tal y pasan a ser privilegios. Veamos acá algunos detalles. Analicemos qué dice el texto constitucional. Borrador número 5. ¿Cuáles son los pueblos y naciones indígenas reconocidos por el texto? Primero Mapuche, luego Aymara, Rapanui, Liganantay, Quechua, Coya, Yaguitas, Changos, Cahuascar, Yagán y los Zegman. Luego la constitución establece que estos son algunos porque se puede abrir la posibilidad a que se reconozcan otros pueblos. Luego el numeral sexto del borrador establece los derechos y aquí tenemos un catálogo bastante extenso. Entre ellos podemos destacar libre determinación, derechos colectivos, derechos individuales, autonomía, autogobierno, propia cultura, identidad, cosmovisión, patrimonio, lengua, reconocimiento de sus tierras, territorio, protección del territorio marítimo, naturaleza en su dimensión material e inmaterial, especial vínculo que mantienen los pueblos indígenas con estos, una cooperación e integración, reconocimiento de sus propias instituciones, jurisdicciones, autoridades propias o tradicionales. Y si así lo desean, a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. ¿Pero ustedes creen que nos vamos a quedar solamente ahí? No. El texto sigue avanzando en derechos específicos que van a tener los miembros de pueblos indígenas, pero que el resto de ustedes chilenos no los van a tener. ¿Cuáles podemos destacar? El número 190, Autonomías Territoriales Indígenas, donde se ejercen derechos de autonomía. El derecho establecido en el numeral 192, que es el financiamiento necesario para ejercer el derecho a la libre determinación. El número 67, que establecen los escaños reservados en todos aquellos órganos colectivos de elección popular, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. Hablamos también en el número 34 de una iniciativa popular de ley indígena. Hablamos particularmente en el número...